¿Quieres saber de dónde soy? Que te apunte a algún lugar De tu propia tierra soy Con la misma entrega voy Es la misma luz del sol Que te vio nacer También de qué raza soy De qué origen o condición De la raza humana soy Siento que a tu lado estoy Un solo destino que nos verá crecer Quizás de la venta de una vez Y empieza a mirar sin distinción Esas diferencias que tú ves No las reconoce el corazón Mezcla de colores Mezcla de sabores Todos somos uno No igual a todos aquí o allá Mezcla de ilusiones Llena corazones Cadena de vida Una sola voz cantando a la paz Quiero amar al respirar Y contigo comenzar Quieres saber de dónde soy Que te apunte a algún lugar De tu propia tierra soy Con la misma entrega voy Es la misma luz del sol Que te vio nacer También de qué raza soy De qué origen o condición De la raza humana soy Siento que a tu lado estoy Un solo destino Que nos verá crecer Quítate la venta de una vez Y empieza a mirar sin distinción Esas diferencias que tú ves No las reconoce el corazón Mezcla de colores Mezcla de sabores Todos somos uno No igual a todos aquí o allá Mezcla de ilusiones Llena corazones Cadena de vida Una sola voz Cantando a la paz Quiero amar al respirar Quiero amar al respirar Y contigo comenzar Quítate la venta de una vez Cuidado Quítate Quítate Mezcla de colores, mezcla de sabores, todos somos uno, no igual a todos aquí o allá Mezcla de ilusiones, llena corazones, cadena de vida, una sola voz cantando a la paz Mezcla de colores, mezcla de sabores, todos somos uno, no igual a todos aquí o allá Mezcla de ilusiones, llena corazones, cadena de vida, una sola voz cantando a la paz Gracias por ver el video.